El amor soy, y aunque ahora has muerto mis ilusiones Ven, de amanecerte con los sueños En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravillo Y siento un dolor profundo por tu partida Y yo lloro sin que sepa que el llanto vivo Tiene la rima negra, tiene la rima negra